Mi nombre es Yulisa Lima, tengo tres meses de trabajar con la venta de ropa. Mi experiencia es la primera compra que hice, la hice en un lugar donde realmente ya no quise volver. Luego una señora me recomendó el lugar, me dijo que había en la zona 5 por la Calza de la Paz, es un lugar donde vendían bonita ropa y pues tomé la decisión de ir a buscar el lugar. Es ahí es donde asisto a comprar mis vacas. Pues la verdad, muy bien, la atención desde el momento que uno llega, muy buena. Me parece mucho el hecho de que uno pueda ver cómo vienen las prendas. Y pues ahora muy contenta con el servicio que me están brindando en venir a visitar. Las recomendaciones que le dan a uno son muy buenas. Entonces esperamos que sigan así ustedes, seguirles visitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!